Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vale, eh... Pipo pipi... Ok. Los humanos, no muchos supermutantes. Aspecto humano. A no ser que nos encontremos con alguien armado con una brega... Vale, ¿qué estamos haciendo? Vale, ¿qué estamos haciendo? Estamos... Eh... Siguiendo la misión... De... Del enclave. Y destruyendo todo lo que está a nuestro paso. Jeje... ¿Cuántas balas tengo de...? Ok. ¿Pero qué? Oh... No. 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 Por qué? Deténgase Deténgase ¿Pero ya esta peña de donde viene? Bueno Bueno Uh Bueno Bueno Si No No De nada Yo Yo Que No 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 ¿Quién anda ahí? 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 ¿Qué sitio es este? ¿Quién anda ahí? 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 ¿Se abrió sola? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Que ya está ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Gracias! Serán expulsados por motivos de seguridad. ¡Gracias! Vale, vamos a ver. ¿Qué lloricas es todo el mundo aquí? Si es que no puede ser, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. No me acuerdo de la última vez que tuve limpias las uñas. Si trabajas, comes. Debes así de sencillo. Sigamos. Espérate, tengo que repararlas, ¿cierto? No. ¿Y tú? Vale. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no ¿Y tú dónde sales? 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 ¡Joder! ¿Y tú dónde sales? ¿Y tú dónde sales? No sabía que tampoco ¡Bien! 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 ¡Bien!